Con el fin de fortalecer los procesos culturales de la comunidad afro e indígenas del Pacífico Valle Caucano, la Gobernación del Valle le apuesta a un trabajo articulado que permite visibilizar el valor cultural de sus festividades y sus saberes ancestrales. Empezamos entonces este trabajo, esta línea de acción, este fin de semana con el cabildo Join Jeep, comunidad Waunan, en la quebrada El Bojito, y allí estuvimos presentes en la celebración de la Adoración al Sol, el Inti Raimi, que sucedió este fin de semana. Por supuesto, emocionados de conocer todos estos procesos de salvaguarda de nuestras comunidades indígenas. La comunidad negra de La Barra que tiene un talento impresionante y tiene una simbiosis hermosísima con las ballenas, con su cuidado, con su conservación, con la salvaguarda de todas las tradiciones culturales ancestrales como la música, la danza, el canto, las comidas tradicionales, la medicina. Con este trabajo se busca mostrar al mundo entero lo que es el Valle del Cauca y su diversidad.